¿Cómo le va? Bueno, este vídeo es para comentar cómo funciona lo de los lápidos. Es una pregunta que me hicieron. Nunca me imaginé que alguien me iba a preguntar algo así, aunque si me lo preguntaron es por algo. Entonces voy a hacer un vídeo hablando únicamente sobre cómo funcionan los lápidos. Lo voy a hacer, aunque no sea una pregunta muy frecuente. Como el juego todavía está en beta, puede ser que cuando salga la versión oficial, o sea, lo apunto uno punto y algo, ya ahí haya mucha más gente que se le ocurra hacer esa pregunta. Entonces voy a hacer el vídeo para que quede ahí en YouTube. Si ayuda a alguna persona, la verdad ya el vídeo va a cumplir su objetivo. Bueno, voy a jugar con la médica porque es muy difícil ser sobreviviente. Por ejemplo, a mi personaje sobreviviente favorito lo tengo en nivel 5, 5 estrellas, o sea, en la liga 5, por ejemplo, y al asesino lo tengo en la liga 10, 10 estrellas. Es mucha diferencia, siendo que el asesino no está tan mejorado y es porque está desbalanceado. El asesino tiene muchas más ventajas. Tiene la brújula de sangre, el arpón, que ya después en otro vídeo voy a hablar sobre el tema. Bueno, por ejemplo, el corazón late mucho. Eso significa que se acerca. Cuando el corazón late mucho es porque el asesino se acerca. Para perder el rastro hay que activar el energizante porque eso hace que las huellas verdes desaparezcan y hace que las huellas rojas también desaparezcan cuando están lastimados. Hay veces que es inevitable que te encuentres porque el asesino tiene la habilidad de la brújula de sangre que te localiza sin necesidad que vidites, te localiza de cualquier forma y tiene una habilidad de la rabia que le permite hacerlo mucho más rápido y darle más fuerza. Entonces, cuando el asesino activa la rabia va a tener mucha más fuerza, entonces es muy probable que te haga un crítico. Y como es tan fácil de conseguir la rabia, no hay necesidad de mejorarlo tanto al asesino. Entonces, por ejemplo, yo me activo la rabia, me dura 30 segundos, el asesino corre más rápido y golpea más fuerte. Entonces, como golpea más fuerte, me hace un crítico. Tiene una probabilidad de crítico mucho más alta, entonces me baja de un golpe. Y tiene el arpón. Entonces, si combinas la brújula de sangre, la poción de rabia y el arpón, tenés un asesino muy roto porque el arpón te hace un crítico 100% del arpón. Entonces, digamos que van dos juntos. Activas la brújula de sangre, lo encuentras sí o sí. Después activas la rabia, le das un crítico y si va en pareja con otro jugador, le tiras el arpón y lo bajas de un golpe. Entonces, haciendo ese combo, ya bajaste a dos jugadores. Y entonces, ¿qué te queda de esperar? Que la brújula de sangre se recargue de nuevo, localizas al otro jugador, le tiras un arpón o activas la rabia o lo que mejor te parezca. Podés localizarlo con la brújula de sangre, después le tiras un arpónazo y lo alzas del piso y lo tiras a la jaula. O podés activar la poción de rabia, lo aceleras al asesino y le metes un golpe crítico y lo tiras al piso directamente. Entonces, de esa forma te ahorras muchos dolores de cabeza y por eso está tan roto el asesino. Digamos que el asesino vienes, además, el arpón tiene la capacidad de traspasar puertas. Entonces, si te tiran con el arpón desde lejos, va a traspasar todas las puertas. Digamos que aunque haya una puerta de distancia entre el asesino y vos, el arpón te va a golpear. Te va a golpear sí o sí. Hablando de golpear, el asesino me va a golpear a mí. Hablando casualmente de golpear, me va a dar el último golpe de gracia, me va a tirar al piso. A no ser que me pueda escapar de milagro. Se está concentrando mucho en mí el asesino, siendo que debería fijarse en las puertas. Uy, estamos en un problema acá. Estamos en un problema. Justo venía por acá el hombre este que estaba lastimado. Mala suerte. Pero bueno, era para hablar sobre los palpitares de los corazones. Ahora voy a jugar una partida como asesino para mostrarles un poco cómo va. Tengo unos cuantos arpones ahí guardados. Voy a mezclar los arpones con la poción de rabia que tengo para que vean lo roto que está. No puedo asegurar que sea una partida excelente porque, como les digo, está... Está... ¿Qué pasó acá? Está en el nivel 10. Bueno, fue un empate esto. ¿Ven? Voy a... Tengo unos cuantos... Un arpón. Lo malo del arpón es que dura una hora, prácticamente una hora y media para hacerse. Y es bastante complicado. A ver, voy a mezclar el arpón. Eh... A la brújula de sangre no la voy a usar, entonces me la voy a reservar porque la gané en esta cosita de acá. La gané es justo ahí. No la tengo desbloqueada todavía. Por si se preguntan, ese se desbloquea acá. Una de las segundas cosas que se desbloquea con este asesino. Eh... Voy a jugar con este. Voy a usar el arpón y la posen de rabia. Según los rumores dicen que estos dos primeros deberían ser los jugadores reales y los otros dos que vengan deberían ser los bots. Supuestamente. Eh... No lo puedo asegurar. No. Si les dije una forma específica les mentiría porque no hay una forma que yo diga, esta es la forma de darse cuenta. No hay. Hay... Como se le dice, hay... Teorías de cómo es, pero no... No es oficial. Este es un buen mapa para el asesino. Más como son asesinos no tan rotos como el mío porque yo no tengo todas las habilidades juntas. Teniendo todas las habilidades sí está roto. Así también está roto, pero no tanto. Por ejemplo, activo la poción de rabia. Vengo por acá. Llego a ver dos sobrevivientes juntos. Le tiro con la poción. No sé para dónde se fue. Me hizo un... Me confundió. Me logró confundir. A ver. Le voy a romper esta puerta. Le doy la vuelta. Lo mejor lo puedo encontrar. Teniendo la poción de rabia puedo tirar la puerta de chapa de dos golpes. Voy a ir por acá. Por algún motivo estaba por acá la sobreviviente. ¿Abró algún motor? No. Sí hay un motor. Por acá tampoco está. No sé. Voy a volver por donde estaba. A lo mejor escuché algún... Bueno, escuché un ruido, sí. Me faltaría la brújula de sangre para localizarlos más rápido y no andarme dando tantas vueltas. A los arpones esto lo tengo que cuidar mucho porque son bastante difíciles de hacer. Mucho tiempo tardan. Bueno, debe ser que hace muy poquito lo desbloqueé. Por eso se me complica tener varios. Ya cuando pase el tiempo voy a tener más y lo voy a poder usar sin... sin andármelo reservando tanto. Bueno, acá ya estoy viendo a la sobreviviente. Bueno, me tiró la poción esta. El agua... El agua sagrada. No me voy a gastar el arpón innecesariamente. Se lo puedo haber tirado pero tampoco me lo voy a gastar porque sí no tengo tantos. Este motor. Motor roto. Bueno, voy a fijarme si hay por acá alguien. Bueno, ya veo las huellas. Listo. Esto ya es un poquito mejor. Voy a fijar por acá adentro a lo mejor. Listo. Con la poción de rabia sí le hago crítico como ven. Bueno, ya faltan dos. Si veo que uno se me escapa sí le tiro el arpón. Pero si no, no porque tampoco estoy para tirar lo que decimos por acá manteca al techo. Es un decir cuando no tengo tantos recursos. No tengo únicamente tres arpones. Así que tampoco los voy a tirar como si me los regalaron. Bueno, sí me los regalan pero no tengo muchos. Así que mejor me los guardo. Por ser que estoy grabando capaz que tiro a alguno en la partida. Capaz que sí. Porque está muy roto para que lo vean. A ver. Yo creo que... Ah, esa puerta no se la voy a romper. Yo creo que está por acá dentro de esta casa. Sí. No. A ver, le voy a tirar un arpón a eso si lo veo, eh. Bueno, no. Mejor me lo guardo para el último. O no sé, depende de la situación. Depende de la situación. ¿Le uso el arpón o no? Por acá no es. A este motor lo están tocando. Jeje. Por acá viene, por acá se va. Le voy a activar la posición de rabia esta que sí tengo bastantes. La tiene complicada. Lo llevo a ver junto con el otro y tiene un arpón a eso. Se lo tienen merecido. A ver, por acá. Por acá se pierden las huellas verdes. Uf. Me lo está poniendo complicada. Se fue para allá. Sí, voy a tirar un arpón a eso si me canso yo. No, no, no. No sé si lo tiro. Lo tiro, no lo tiro, lo tiro, no lo tiro. A ver, me meto por la puerta esta de acá. Salió por acá. Le tiré con el arpón. ¿Ven? Le tiré un arpón sin saber por dónde estaba. El arpón fue rastreador y le pego. Me voy a acercar a la jaula. Esta suele tener la habilidad de zafarse. Entonces me voy a acercar. Sí. Lo está intentando. Me voy a quedar por acá cerca. Dando alguna guantita. Porque, como les digo, ese personaje tiene la habilidad de zafarse de la jaula. Entonces me voy a quedar cerca. Como ven, el arpón está roto. Si no hubiera sido por el arpón, yo no la capturaba esa. Que era bastante buena. Dio muchas vueltas. Se zafó. Dio muchas vueltas por todos lados. Tendrá... Me debería haber quedado un poquito más cerca. Bueno, ni tanto porque... Ya no va a poder. Creo. Creo. No sé qué estará haciendo el otro. No arreglo ningún motor, nada. Eso me da tiempo para romper puertas. Hacer muchas cosas. Sigue intentando romper la jaula. Mejor me quedo por acá. O voy a perseguir a este otro. Listo. Le activo la poción de furia y voy con todo lo que tengo. Voy derecho por acá. La puerta la voy a tirar rápido. No voy a andar con muchas vueltas. Uy, me tiró un bombazo. No voy a andar con muchas vueltas. Se habrá metido... Se abrió a rescatar a la chica. Sí, se fue a rescatar a la chica esta. No le dio el tiempo. Y se fue por allá. Justo le vi las huellas verdes. Todavía sigo teniendo la... Ay, se desactivó la poción de ira. Aunque igual le metí un crítico. Ven, está muy bueno el arpón. Porque... Como tiene tanto rango el arpón. Se puede tirar desde lejos. Y solo va a ir rastreando al sobreviviente. Hasta que lo golpee y lo tire al piso. Y si yo tuviera la brújula de sangre. Lo encuentro ahí nomás. Porque yo la activo y me dice la dirección y la distancia. Entonces, eso está perfecto. Es un... Lo agarro sí o sí. Entonces ven como... Como el ese de si no ya estaba roto. Y eso que no tengo todas las habilidades juntas. Primero, quiero desbloquear este espacio. Para poder hacer la brújula de sangre cuando la desbloquee. Y después le compro el tercer espacio para colocar las otras cosas. Y listo. Se asino buenísimo. Roto. Nos estaremos viendo en otro video. Y chao.